... Hoy lunes 5 de marzo, deberían estar arrancando las clases, sin embargo los docentes están haciendo un paro de 48 horas y con las cámaras de UBAD TV nos acercamos al Congreso de la Nación para acompañarlos en la marcha que harán desde el Congreso hasta el Palacio Pisumno en reclamo de las mejoras salariales. ¿Están aquí solamente por el salario? No, 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 solamente por el salario no, nuestra lucha siempre fue para el bienestar de los chicos y realmente con este cartel que vos ves es atentar o ir en contra del bienestar de los chicos. La demolición esta no tendría que haber tenido lugar en las condiciones que se dieron en el momento que se dio, porque no se pensó en el mientras tanto dónde se ubicaban a los chicos, todo se hizo sobre la marcha. ¿Cuál es el reclamo? ¿Por qué te mueve estar acá? Bueno, porque está en juego la educación pública, en los distritos como el nuestro, en la 31, tanto como la 91, 94, faltan escuelas y no las hacen y apuestan a crear cada vez más servicios de colectivos, que eso es mucha plata por día para el gobierno, con esa guita bien se podría hacer más escuela y que los pibes no se tengan que ir de sus barrios. La educación hace que un pueblo no se empobrezca, entonces si vos no le brindás educación buena de calidad, perdimos el pueblo, perdimos el pueblo. ¿Cómo entienden esto los padres? Desde la escuela decidimos leerles una carta a la salida de la escuela, institucionalmente no podés hablar de estos temas abiertamente dentro del horario escolar, pero sí los convocamos a la salida, les explicamos por qué parábamos y tratamos siempre de entender que la lucha es de todos, tanto de los docentes como de las familias, porque estamos defendiendo los derechos de ellos. Con la marcha de los docentes ya iniciada, que concluirá en el Palacio Pisurno, donde se reclamará por mejoras salariales, informó Urbana TV. Y claramente nuestro reclamo no es solamente salarial.